La iglesia de la Buenadicha es un templo católico de la ciudad de Madrid ubicada en la calle Silva número 21, a escasos metros de la conocida Gran Vía. Este lugar se edificó con el solar del antiguo hospital de Nuestra Señora de la Concepción y Buenadicha, fundado en 1594 por el padre Fray Sebastián de Villoslada, primer abad del monasterio de San Martín. Este hospital servía para dar cama a enfermos pobres de la parroquia de San Martín. Durante los hechos del levantamiento del 2 de mayo de 1808, el hospital atiende a muchos de los heridos y en él son enterrados varios de los héroes del levantamiento como Manuela Malasaña y Clara del Rey. Ya a finales del siglo XIX se derribó, pero entre 1916 y 1917 el arquitecto Francisco García Nava edifica el actual edificio con el patronazgo de los marqueses de Hinojales. El edificio está situado en una parcela relativamente estrecha y larga, con fachada a dos calles, la principal a la calle Silva y la posterior a la calle de los libreros. El estilo del edificio es una mezcla entre gótico, mudéjar e incluso nazarí. En el interior es de una sola nave, dividida en dos tramos y cabecera cuadrada cubierta con bóveda nervada octogonal con una linterna central. La fachada es de sillería y ladrillo y consta de tres cuerpos. En el cuerpo central, el pórtico del atrio está sustentado por cuatro columnas con capiteles del gótico Tudor, columnas que sostienen arcos de herradura con decoración angrelada. Este cuerpo central se remata por un gran ventanal geminado en cinco partes, en cuyo centro hay una gran vidriera con Santa María de la Merced. Esta iglesia también es famosa por la leyenda que sucedió en su interior, según la cual, una mañana muy temprano, el 3 de abril de 1998, tuvo lugar un suceso extraño en el interior de la iglesia de la buena dicha donde comenzaron a surgir brillantes luces azules. Se oyeron gritos desgarradores y acto seguido se reventaron todos los cristales del templo para quedar todo bruscamente en absoluto silencio. Desde ese momento la iglesia quedó cerrada. El cura se fue, colgó los hábitos para siempre y abrió un herbolario en la calle de Atocha. El hecho no tuvo gran trascendencia. En los medios de comunicación el expárroco nunca quiso hablar de lo sucedido aquel día. Así, este lugar permaneció cerrado, hasta que en el año 2003 fue restaurada nuevamente.